El Teatro El Molino En un grupo de 30 personas involucradas directamente en la puesta en escena de la obra El Barroco de las Misiones Jesuíticas del Paraguay, Macarena Ruiz Fretes fue la encargada de armar la coreografía, mientras que Teodoro Mesa y Alberto Segovia hicieron el montaje de escenografía y luces. Además de crear y dirigir el espectáculo, Coqui Ruiz se ocupó del maquillaje de cada una de las estatuas vivas. La Barraca de Tañarandú Asumieron con firmenza las posturas estáticas de las imágenes. La Barraca de Tañarandú Aguazú queda a 225 kilómetros de Asunción por la ruta asfaltada número 1 Mariscal López. Es en la actualidad una progresista comunidad del departamento de Misiones. Informó Claudio Genes para ABC TV.